Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te empiecen a tocar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 Primera llamada para el bolo Primera llamada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Lula Atención y muérense aparatitos A ver el pari como Juan de la Cubana ¿Qué creen Michelle? ¿Qué estás a tomar? ¿A qué mirar? ¡Un, dos, tres, cuatro! Y arriba yo Y arriba yo Cuéntame la historia de una famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice ya no es el que hacer con ella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arriba los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadores Y la Chona luego, luego busca bailadores La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se muere Al mismo que le toquen Y la gente la grita Y la gente la grita Muy mejor que la chona Para que la grita Y la Chona se mueve Al mismo que le toquen Ella va a quedar de todo Nunca quiere su trate Y la chona o mi dulce Y la chona le toquen Y la chona le toquen Y la Chona le toquen Como se la conocen con el amor de Chona Su marido grita ya no se que hacer con ella Y ahí va a los baños y se compra una botella Y ahí va a los baños y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No le voy a que la zona para la carrerita Y la Chona se mueve al tipo que le toquen Y ahí va a ir a ver todo, nunca quiere su trate Se hable y la moto y la noche se viaja Lo que meañan a hacer, que me gusta mucho la campanita Mi lado, mi lado Y la mente baila. Miren que llego, ya es aquí la cerradora Tengo un cuerpo muy senso, es una verdad La gente no ha dejado de mirar La quenadora es un cuerpo muy senso La quenadora es un espantado para mi amor La quenadora es un espantado para mi amor La quenadora es un espantado para mi amor Miren que llego, ya es aquí la cerradora Miren que llego, ya es aquí la cerradora Miren la revelar, gozando está La quenadora La quenadora es un espantado para mi amor La quenadora es un espantado para mi amor La guerradora, que mi cuerpo es sexual La guerradora, con la dejan de acerar Dicen que yo soy un gran mujer viejo Y que ven, con solo para joder Joder, joder, yo sé lo que quieres Y si yo te amo y siempre te amaré Dicen que yo soy un vago Y que fue borracho y un loco también Pero no sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, la mar y nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, la mar y nadie nos va a separar Ahí, señor Dicen que yo soy un gran mujer viejo Y yo me adentro y me salvo a beber Dicen que yo soy un gran mujer viejo Y que te busco solo para joder Joder, joder, yo sé lo que quieres Y que eres tú Mi amor, la mar y nadie nos va a separar Y que eres tú ¿Por qué eres tú, mi amor? Nada ni nadie nos va a separar. ¿Por qué eres tú, mi amor? Nada ni nadie nos va a separar. ¿Por qué eres tú? Que Dios nos lo diga, jóvenes. Y esperamos la próxima y la pronta boda. ¡Gracias!